Vamos a jugar a las sillas. Es una serie de tareas que nos gustó. ¡Gracias! 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 ¡Musica Maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A la malla de toal de la campana, a la moneda, la maratona, a la polla la ciudad. A la malla de toal de la ciudad, a la moneda, la maratona, a la malla de toal de la ciudad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sing! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Aquí estás bien! ¡Aquí estás mal! ¡Vamos! ¡Que estés una bomba! ¡Woo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Aquí vas a pegar el estompo! ¡Vamos! 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 Gracias.